Hasta esta vivienda ubicada en el barrio Tamarindos Club, llegaron las autoridades a realizar un procedimiento de extinción de dominio. Según la policía, en el inmueble se escondían y comercializaban sustancias psicoactivas. Tras un proceso de seguimiento, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos determinar que en esta vivienda se venía haciendo tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas. Es así como estamos desarrollando un procedimiento de extinción de dominio. Tenemos antecedentes de que en esta vivienda, en repetidas ocasiones, se venían distribuyendo sustancias alucinógenas. De hecho, como elementos materiales probatorios, estamos aportando a la investigación que en tres sucesos, en tres oportunidades, habíamos hecho ya allanamientos y con evidencias y con experticios técnicos, logramos determinar que aquí se venía haciendo consumo de sustancias alucinógenas. Hace varios meses, la policía recopilaba pruebas para lograr demostrar los delitos que en el inmueble, según el oficial, se cometían. A estas personas se les da un tiempo prudencial y en este momento estamos coordinando ya directamente con ellos, pero la vivienda queda ya prácticamente, no hará parte de las pertenencias de quien antiguamente era su propietario. En este momento queda ya un proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación. Quienes vendan sustancias psicoactivas en sus viviendas y sean descubiertos por la policía, podrían correr con la misma suerte. En este momento en Barraca de Bermeja ya tenemos un seguimiento delicado, donde en varios barrios, en varios sectores, estamos haciendo los procedimientos de extinción de dominio. Por eso hacemos un llamado directo a los ciudadanos, para que nos informen dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué se están distribuyendo sustancias alucinógenas. Esto es un programa que estamos haciendo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para que en reducción a la distribución de sustancias alucinógenas, aporte a la estrategia contra el narcotráfico y microtráfico directamente. En la casa vivían cuatro adultos y un menor de edad. Según las autoridades, la dueña del inmueble pagaba una condena por el mismo delito, con detención domiciliaria.